Todo pasa y todo queda, pero a los nuestros pasan, pasan haciendo caminos. Y luego los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Nunca perseguí la gloria, caminando con tus fueras en el camino y en el mar, caminando en el camino, se hace camino a la tarde. Al andar se hace camino, y al volver a la vista atrás, según ascen de quien nunca se ha de volver al cielo. Caminas en el camino, y no es que la fin es más. Hace cienco ocho años, nació el pas de sal. Con morir, su manera, como presidente. La primera escuela se ha producido. Hasta ahora, un día. La primera escuela se ha producido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!